Música Internet, reconocida marca de anteojos, trae a nuestro país una nueva colección de aros 100% sustentable. La colección se llama Hyde y se puede encontrar en Optical Vision. Los anteojos están elaborados en bioacetato. Bueno, estos nuevos lentes de nueva colección que se llama Hyde, están inspirados en el tema de sustentabilidad. Esta marca es una marca que se creó en Estados Unidos, en California, y fue mucho una marca de surfeadores, una marca que estaba mucho en el medio ambiente. Entonces, lo que ahorita quiere esta marca, con el tema de la sustentabilidad, es crear lentes y arados hechos en materiales reciclables. Los anteojos están elaborados en bioacetato, reconocido como derivado de materiales orgánicos y que proviene de fuentes renovables. Además, son biodegradables y reciclables. Música 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 Música